Soy Marisabel Nieto, la Consul de Colombia en Nueva York y quiero invitarlos el día domingo 12 de julio al Festival Independencia Orgullo Colombiano una gran fiesta donde todos los colombianos y los latinos vamos a celebrar nuestra gran fecha de la independencia este evento junto con otros nos volverán a renacer nuestra sangre patriota y por eso acompáñenos ese día Gracias por ver el video